¡Qué bonito día! ¡Hola niños! ¿Cómo están ahí? Yo soy Lola, una vaquita muy alegre. Estoy muy contenta. Hoy es un hermoso día. ¡Qué feliz me siento! ¡Tuturú! 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 ¡Mmm! Estoy muy molesta. Yo no quiero lavar los platos. Tampoco quiero atender mi cama. Quiero dibujar y pintar. ¿Por qué mi mamá no me deja dibujar y pintar? ¡Tuturú! 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 ¡Hola, mi niña niña! ¡Hola, Lola! ¿Qué tienes? ¿Por qué estás molesta? Estoy molesta. Mi mamá no me deja pintar y dibujar. Quiere que me vaya a lavar y atentar mi cama. Ya terminamos de desayunar. No me deja hacer lo que me gusta. ¡Mmm! Mi niñini, tienes que respetar lo que te dice tu mamá. Lo hago siempre, pero estoy cansada de hacer deberes en la casa. Los deberes, mi niñini, son parte de lo que tú haces en casa. No lo olvides. No, no me gusta. Yo quiero dibujar y pintar y no me dejan. Entonces, primero, haces tus deberes y luego, pintas y dibujas. ¡Mmm! No había pensado en eso. Está bien. Voy a hacer lo que me recomiendas. Hago los deberes y luego lo que me gusta. ¡Mmm! Está bien, mi niñini. A ver, andá, hazlo y me cuentas, ¿qué tal te fue? Ok. Me voy. ¡Chao! Bueno, vamos a ver qué pasa, niños. Dos horas después. ¡Qué feliz me siento! ¡Qué bonito se siente dibujar y pintar! Mi mamá me dejó hacerlo. Hice primero mis deberes y luego hice lo que tanto me gusta. Me siento contenta. ¡Tiriririrí! ¡Tiririrí! 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 ¡Hola, mi niñini! Hola, Lola. ¿Estás contenta? Sí, estoy muy contenta. Ya hice lo que me gusta. Hice caso a tu consejo. Me siento feliz. ¡Qué bueno, mi niñini! Y ustedes, niños, ¿hacen las cosas como deben ser? ¿Cumplen primero sus deberes o se dejan llevar de los conflictos? ¡Qué bueno! Pues yo solucioné ese conflicto haciendo las cosas como debería ser. Me relajé, hablé con una amiga y luego hice lo que más me gusta. Dibujar y pintar. ¡Nos vemos, niños! ¡Nos vemos, niños! ¡Que tengan un lindo día! ¡Tiririrí! ¡Tiririrí!